Niñas, ¿cómo han estado? ¿Las muñecas estarán juiciosas? ¿Sí? ¿Estarán juiciosas? Les voy a leer la princesa del guisante. Aquí está la princesa del guisante. Ahí está el guisante, en el museo. Les voy a leer. El día en que el príncipe y la princesa Dalia inauguraron el museo real, todos los invitados hicieron la misma pregunta. Ahí está. ¿Qué hacía un guisante en esta lujosa vitrina? De caoba y plata, al lado de joyas antiguas, coronas y diademas de tanto valor. De momento la princesa sonrió, pero ante tantas caras de curiosidad, digo, sonrió porque gracias a este guisante me he casado con el príncipe. Entonces como vio que su respuesta había despertado aún más. A curiosidad de los presentes, la princesa accedió a contar lo que había sucedido. Mira ahí está, mira ahí está. Cuando el príncipe le llegó la hora de escoger su esposa, explicó la princesa. Dijo que solo se casaría con una princesa de verdad. ¿Cómo se sabe si una princesa es de verdad? Le preguntaron los intrigados invitados. No soy yo quien debo contestar a esa pregunta, dijo la princesa sonrojándose. Entonces intervino en su ayuda del príncipe diciendo, yo contaré lo que pasó. Todos los invitados se olvidaron del museo y de la inauguración y de todo lo demás, para prestar solo oídos a lo que el príncipe iba a contarse. Tal como os ha dicho mi esposa, la princesa Dalia, empezó el príncipe. Tomé la decisión de casarme solamente con una princesa de verdad. Cuando corrió la noticia, cada día acudían a palacio muchas carrozas llenas de princesas, elegantemente vestidas, dispuestas a casarse conmigo. Pero ninguna me convenció. Una hablaba demasiado y la otra demasiado poco. Otra era demasiado tímida y la de más allá demasiado orgullosa. En fin, que acabé tan harto de tanta carroza, tanto protocolo y tanta presentación, que decidí pasar unos días solo en la casa de la montaña. En esa casa me relajé y descansé. Hubo una noche, mira ahí está, aquí está. Una noche de tormenta, alguien llamó a la puerta. Mi criado vino a buscarme diciendo que una pobre chica pedía alojamiento. Salí a la puerta y me encontré a una joven calada hasta los huesos, o sea que estaba mojada, estaba bien lavada, con los caballos pegados al rostro y sin zapatos. Soy la princesa Dalia, me dijo. Mi coche se ha atascado en el barro y los caballos no lo pueden sacar. ¿Serías tan amable de dejarme pasar la noche en esta casa? ¿Eres una princesa de verdad? Pregunté. Por supuesto, ¿por qué iba a mentirte? La hice pasar y el ama de llaves y dos criadas le trajeron ropa seca. Una princesa aparecía en medio de una noche de tormenta, me dije. Interesante, muy interesante. Pero como habían sido tantas las princesas que me habían asegurado que lo eran y no lo eran, o no acababan de serlo, les dije a mis criados que prepararan una cama muy especial. Les dije que pusieran en la cama veinte colchones y veinte dredones de pluma y debajo de todo un guisante. Y así lo hicieron. A la mañana siguiente le pregunté a la princesa. ¿Has dormido bien? La verdad es que no mucho, me contestó. La cama era muy cómoda y cálida, pero había algo muy duro. No sé lo que debía hacer, pero que no me ha dejado dormir. Ah, pero no me ha dejado dormir. En toda la noche. Y ahora me duelen todos los huesos. Así supe que Dalia, o Dalia, 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 era y es una princesa de verdad. Solo una princesa de verdad le pueden molestar un guisante debajo de tantos colchones. Le pedí la mano, nos casamos, y como recuerdo decidimos poner el guisante en el museo. No todos los invitados comprendieron el verdadero significado de esa historia. Pero ni al príncipe ni a la princesa les preocupó demasiado, porque ellos sí que sabían cuál era el verdadero significado de la historia. Lo bueno, lo auténtico, no siempre es fácil de encontrar. Fin. Otro librito que les leo. Se portan juiciosas. Bueno, ya hablamos. Seguimos hablando. Bueno, adiós. Adiós. Chao.